El mundo de La Rosa RD Dominicano Talento Se prontamente viene a tu de la oficina tradenciales Un poquito más De La Rosa RD Saludos a mi mamá Pedro Prestige Que se ha ganado la carrera de La Rosa RD Quiero invitarte a que me sigas en Instagram Arroba José Hernández José L. L. Hernández Sígueme en Instagram, ahí compartimos el día a día